La masacre comienza ya DJ David The Urban Flow, The Urban Flow 507.net I swear, you are like the oxygen, I need to survive, I'll be honest All I think is the thought in me, I am so obsessed I want to jump your heart Now I need it, I can't see you I'm gonna make it, I can't see you I'm gonna love you, I'm gonna make it I'm gonna love you Su novio es un tonto, si un día, usted la deja Quisiera amarrarte hasta que soltarte, usted no pueda Tengo un meme magnetivo bailando, usted la viera Compraría a todo el mundo por una noche con ella Osexivo mato cuando usted mueve esa cadera Su novio es un tonto, si un día, usted la deja Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja Solo se recuerda pa' reclamarle cosas a ella Y yo cada noche la hago a tocar todas las estrellas No sé si fue martes, creo que viernes era un domingo Había una fiesta vestido de blanco, fue que nos vimos No nos conocíamos y como locos, me y nos comimos Prometimos no entregar nada y hasta el corazón rimos Eres mi princesita del espacio, si te pierdo, te me vas Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más Es que por ti siento que os acabo, yo mismo no sé explicar No sigas los perros, pero te cuyo, yo me llamo a llamar Eres mi princesita del espacio, si te pierdo, te me vas Te mostraré un universo, un infinito Cada vez que llego, lo chifera, dice que la está quemando Y después no ponga que a Que yo le hago lo que no hace su mamá Pero eso ya va pa' encima, dice que no se vea Que tú le estás quemando, que lo he hecho y no sospeche Que cuando él sale, yo llegué a repartirte leche Ella me llama y ella me dice que quiere también Chucho, no aguántate en el queso en la sien Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprendas No te preocupes que compre condones en la tienda No la tengo y la firmamos donde la tenga Y si no puedes, clave en la Te he perdonado de todo, ya no sé Pero no acepto más mentira, confiesa que hay una más Aunque me duela, no tendrás que responder Sé como un mérdalo de todo Sabiendo que tú no eras suficiente Habitándome, si no me quieres, ¿qué haces? Reteniéndome Sigue la tuya con tu amor, ¿qué falta? No me haces Y el humo que desvanece como tu amor y el mío Eres lo que parece, de mí no mereces tanto Lo que yo no te guardo Pesurita del camino no te guardo La 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 Ni diga de moi La 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 Ya me La 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 Si son o no son Tú no estás lindo Lo mal a ti te quieren estirar Estirar Esto es cero marca, mixta bombo Dime que marcas, cabrón En tu reloj, ¿qué ahora son? Ustedes son o no son Esto es I love you color DJ yo No copiamos, chip No actúes como si no supieras El copiante del año Si es cuero, es cuero Y con cualquiera Chica, mira Y con cualquiera Identificate Tieneme una foto tuya y no es de TPC Y aunque te ponga recuerdos de fuego Tu vida no está blindas Dime que te crees Necesito que si una banda te resiste Y de lo este pa'ca tú sabes coraje Y no me hable de la city Calla a ti también Y cualquier puta te entrega Por lo que hacen Porque tú no estás lindo No me hable de la静ita Tira, tira, tira No te hagas Oh, oh, oh No me hable de la moggar Y no se di pusi de ma trip Samy gi de me vie tingna di clip Hold up Y no se di pusi de ma trip Samy gi de me vie tingna di clip Gidem everything Gidem everything Gidem everything Run up in Amazon ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! te perdona y el cargo de conciencia esta tormenta y sin embargo te traiciona la mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona si el karma esta en la zona apoyándome otra persona y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona y el cargo de conciencia esta tormenta y sin embargo te traiciona la mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona si el karma esta en la zona apoyándome otra persona cariño no pude dar dice que tengo que sacarte el sentimiento que va a hacer que tu te mate yeah yeah trains el filósofo charl bus 3A 3A son tres namor NBA NBA le voy a saber cariño no pude dar dice que tengo que sacarte el sentimiento que va a hacer que tu te mate siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste el otro día que con otro te acostaste yo te pienso y te pienso y creo que es el momento de decirte lo que siento ya no te extraño no te quiero nuestro amor fue pasajero tú no aprovechaste el tiempo ya quedaste sola yo pensaba que tu iba a mi pero no me valoras te entregué mi corazón con todo el amor y la patente como un bon ay a 180 por la villa jump up y tu brillando como estrella de rock ese culo dj davis m ve m ve m ve no ay a 180 por la villa jump up y tu brillando como estrella de rock ese culo tuyos que maj tiene Contigo hasta hago un challenge y lo sigo a TikTok. Es que guamame la mamá, tú me dejas en shock. Puta dura, tú eres el primer Robocop. El novio está llamando, pero ella declinó. Le presenta al nene como que se encariñó. No new friends, son pocos, pero son los que son. Como leñuelo y en Comptown. Se habla de carteles, ya me puse el dior. Que el uno se presta pa' una privación, papelita pa' ti. No new friends, son pocos, pero no son como leñuelo y en Comptown. Se habla de carteles, ya me puse el dior. Que el uno se presta pa' una privación, papelita pa' ti. De la rosa y cristales, el combo andativo, por los metales. Por un alto cuero, si no seas dominales. Si es acero, siempre tiene timbales. Que esta noche ni percoce, si tú no entiendes, estás a mantender. Baby, que esto es movie, barrio de chacala, de rookie. Era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa. Al seducirla ya se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eres otra cosa. Se ve que en la cama, tú eres talentosa. No rush, slow touch, brown and white. Like a gold country, carbon buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white run, fizzy puck. Where you de go, go, we de go up. Catch my vibe, let me go up. Climb the time, when it's so tough. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Everybody, everybody know. Head, shoulders, knees and toes. Turn around and bend. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de esa party The Urban Flow, The Urban Flow 507.net La Urban Flow 507.net IF a 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 dj dj david a 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 dj david la masacre comienza ya la masacre comienza ya